El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de la sanción del pelotero Álex Cabrera, quien fuera castigado con 25 juegos luego de que se conociera el resultado del último examen médico que se realizara el jugador de los tiburones de la Guaira. El abogado defensor del pelotero interpuso una acción de amparo constitucional junto a una medida cautelar contra los directivos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, señalando que existen presuntas actuaciones materiales o vías de hecho desplegadas por el denominado Comité Antidopaje. Igualmente señaló que hubo negligencia por parte del equipo médico de los tiburones de la Guaira, quienes no realizaron el trámite correspondiente que autorizaba el uso netamente terapéutico del medicamento en el jugador. Tal documento refleja que Álex Cabrera sufre de déficit de atención y hiperactividad, lo que le obliga a usar de por vida el medicamento que ocasionó la suspensión por dopaje, el cual contiene anfetamina y dextroanfetamina. Recordemos que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional hizo pública la sanción para el pelotero el pasado 24 de febrero, y finalmente este viernes el Tribunal Supremo exigió fuera suspendida la medida impuesta y ordenó hacer espera hasta conocer el lugar de la audiencia tanto pública como oral. En Deportes, Kelly Novo, Globovisión.